buenas gente estamos en rice of rice son of rom el hijo de roma el regreso del hijo de roma o algo así no el capítulo 2 y vamos a continuar la campaña había muerto el padre unos bárbaros habían invadido la ciudad de roma y bueno se habían cargado ya un montón de peña y uno de ellos ha sido el padre del protagonista que creo que era el emperador o algo de eso llevo mucho que no lo juego si no lo recuerdo muy bien he pensado digo porque los controles los noto un poco liosos digo yo estoy jugando con teclado y ratón he pensado en jugarlo con manto no sé qué tal lo que pasa que yo para para el mando los movimientos de cámara los controlo de pena o sea me apaño mejor con el teclado y el ratón pero si es verdad que hay mucho control y tal de protegerse de atacar tal que el comando puede ser más fácil esto que el cojones tarde tanto macho no conocía yo las pantallas de carga de este juego hola y se ha parado parece que continúa no ah no estamos siguiendo no 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 cómo era esto había un botón para hacer ejecución pero no recuerdo cuál era me sale directamente ¿no? el padre era este ¿no? que hace vivo vale ¿por qué no puedo mirar hacia abajo? ahora protegeremos a tu padre vete pero mi padre no había muerto venga vamos ¿qué haces? no hagas eso tengo que recordar los controles porque no lo recuerdo muy bien ahora noto la cámara un poco rara es por aquí ¿no? punto de control ¿pero qué cojones haces? ¿será por aquí? no tengo ni puta idea por dónde es sube coño esto no se rompe ¿no? no noto como la cámara como que se mueve muy rápido vale el shift hace esto a ver eso es para pegar con el escudo eso es para mover la espada que no sé de qué me sirve ¿puedo subir por aquí? ¿cómo se escala? le doy el espacio pero no el espacio lo que hace es eso si me tiro por aquí me mato ¿no? no, no me deja vale hemos pillado aquí punto de control por lo que imagino que hay que seguir por aquí delante a ver si puedo bajar el puente este correcto imagino que voy bien me tiro por aquí estoy en ello no sé ni dónde está el anfiteatro creo que voy bien correr pulsando F me he equivocado el botón ¿dónde coño está el anfiteatro? no hay una marca que me diga está por aquí está por allí supongo que por aquí ropa pertenece al pueblo una ciudad para el pueblo un imperio del pueblo a tomar por culo coger el pilum del arsenal hostia, vaya puntería tengo que no fallo ni una a ver, a ver, a ver toma por culo logro abriendo paso a base de combos tú, muere hijo de puta ¿quién más queda? parece que no hay más a ver soy vuestro salvador habéis palmar algunos pero bueno os he salvado al resto Q para activar el modo foco a ver para ser recompensado con foco que alfundo, eh mira que paliza te meto chaval ah, ya estáis, ¿no? faltas tú ¿cómo coño me cubro, tío? no sé cómo me tengo que cubrir a ver, tienes pulsa U para mejorar tus habilidades eh, mejoras de habilidades ¿esto qué hace? mejora cápsula de salud comprar con valor esto salud de soldado comprar también foco, salud, ganancia combate mejora la capacidad del inventario voy a comprarte lo que pueda y esto que hace mejora águila ardiente de recluta no sé qué hace pero me sirve mejora la ganancia de de puntos de experiencia imagino que es soy pobre, ¿no? sí vale, imagino que empieza ahí es que no sé cómo coño me tengo que cubrir porque tenemos el shift que hace esto que esto para esquivar bien ¿no? y luego esto que golpea pero si le vienen de atrás y esto a ver experiencia ¿esto qué hace? no termino de entender esto aumento de daño bueno, ese va a palmar otra vez uno menos otro menos he fallado he fallado hijo de la que se ha apartado se ha apartado en el último momento y este también quieres dejar de moverte a lo mejor no tengo que bajar a lo mejor no tengo que bajar y me basta con matarlos así ¿eh? lo que pasa es que creo que si no bajo no vienen ¿cómo me cubro tío? mata a los bárbaros a ver vamos a mirar los controles un segundito controles apuntar, fijar, provocar, mover, correr usar elixir uno y dos premio de ejecución espérate, espérate premio de ejecución mejoras pero aquí no ponen evadir rechazar la E se ejecuta vale pues será con el espacio ¿no? vamos a mirar creo que esto me puedo cubrir o algo eso es para provocar más bien toma picadillo estoy pegando el aire vale más o menos ya he aprendido a cubrirme vaya bestia me ha dado ¿puedo ejecutarle? no, no toma por culo me he flipado ahí el que ha muerto es este no yo logro hora de volar toma hostia hijoputa a ver, a ver esto lo podía pillar, ¿eh? a ver ¿por aquí? ¿por dónde es? estoy un poco perdido gente pero es que hace mucho que no juego pero el padre no estaba muerto yo no recuerdo haber hecho esto en el capítulo anterior está por culo no lo he matado hijo de puta no me pegues muere sin brazo sin cuello vamos vamos, dice esto está aquí como si estuviera dando un paseo por el campo ¿por qué no? tendrás que volver y bajar ese puente ¿puedo subir por aquí? vale ¿por dónde puedo ir para allá? ¿podría subir por aquí, no? no punto de control vale coño, estoy en ello no seas impaciente, macho usa pilum para... ¿qué coño era es pilum? ¿era esto? no ah, esto es pilum a mí me sonaba que el padre estaba muerto ¿qué quieres que te diga? al foro, Marius no te detengas por nada estoy en ello vale tenemos que mover esto si no me equivoco hombre, el juego gráficamente es la hostia coño, que me estoy cubriendo que me estoy cubriendo he dicho ah, vale vale, que me estoy equivocando de botón coño a ver a ver de qué es capaz el hijo de un general que viene esa timidez cabrón padre se avergonzó a ti pronto estará muerto hijo de puta no veo una mierda ese ya no tiene cabeza verdugo jefe logro mierda me he equivocado acabamos con este cuidao, cuidado porque me equivoco mucho de botón a la hora de cubrirme y lo mismo me matan mira ese parece que está ahí vivo todavía putos escudos están fuertes están fuertes con los putos escudos ahí se muere y este también sin brazo sin cuello y hostia mira este como se ha quedado que ya voy que impaciente el padre tío a ver te sigo tío uh para mejorar es la clave del éxito en rice vale vamos a mejorar cosas salud aquí no puedo poner nada foco consumo de foco bueno vamos a aumentar algo de aquí del foco cuánto tengo de esto tengo experiencia y aquí tengo 1862 creo que no me da ¿no? de valor no tengo más experiencia se puede comprar con oro pero oro no tengo tampoco así que nada F ¿y esto de personalizar a tu gladiador? nada eso no no hace nada tío la F para correr es un poco mierda a ver si puedo tirar lanzas o algo no llevan escudo así que van a aguantar poquito bueno hijo de puta a lo lío eh las ejecuciones molan coño 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 decollado mierda mierda coño me equivoco estoy por cambiar el puto botón muere bárbaro Me están dando varios logros Aquí no me ayuda nadie o qué Estoy yo contra todos Este palma también Tú y yo, el del escudo Toma hostia, toma hostia, toma hostia Toma hostia que me han dado a mí Pero es que he matado a uno y vienen más, tío Hombre, esto del foco paraliza mucho, así que está bien Hostia, con la lanza le puedo quitar el escudo, creo Menuda carnicería estoy haciendo aquí Leontius soy yo o quién coño es ese Tampoco es que necesite mucha ayuda Me basto y me sobro Coño, el padre Hostia, el padre El padre palma fijo, ya os lo digo yo No es que lo haya visto, pero es que Es típico Es peor de lo que podría imaginar Debes salvar a Roma Salvarla Salvarla De ellos Se intentará Bueno, qué coño, se hará Asesinos, dice Como si este no se hubiera cargado a nadie, ¿sabes? Haré como has dicho Salvaré Roma de ellos Correrá su sangre Sí, sí, eres un héroe, tío Soy el comandante vitalión de la décimo cuarta Luché con tu padre Si es sangre lo que quieres Prometo darte tanta como puedas Aguantar Este juego es muy gore Muy Muy de luchas De tal Bienvenido a la décimo cuarta Pero bueno, a mí lo que me interesa Aparte de eso es la historia A ver qué tal es la historia Pues entramos a la décimo Logro, te vengaré Padre, avance Veri, vidi, vici Imperio de no sé qué Imperio romano Creo que ponía Son ingleses, ¿eh? Buen barco Son galeones, creo Creo que los galeones eran los grandes Luego hay otros que son iguales Que son más pequeños Pero no sé si Si el galeón es el pequeño o el grande Listos, listos Hostia, ahí empiezan a atacar Yo imagino que controlo el mismo personaje Siempre, ¿no? Porque aún no lo he visto Esto me recuerda a vikingos Hacen lo mismo exactamente La estrategia esta Toma spoiler, ¿eh? Vale, este soy yo Estoy más delgado, ¿no? Me veía más gordo antes Un mal sitio para naufragar Llegada a la costa Lo siento Este no sé yo Si es el mismo de antes, ¿eh? Es que, bueno, claro A lo mejor sin el yelmo y tal Vale, esto por lo visto Creo que salta solo Y se agacha solo ¿Listo? Si no cae la torre Nuestra flota será destruida A ver, me dice que ponga lo del ojo ¿Esto? Bueno, creen por culo Me voy Punto de control A ver si vemos un enemigo Desde lejos Y puedo tirarle lanza O algo Pulsa para realizar Un ataque pesado Vale, vale Y esto es igual Pero con escudo No tengo lanzas, ¿no? Joder, puta Se estaba haciendo un ataque cargado Ese muere Por tonto Tú, toma, hostia ¿Dónde vas? Sin brazo ¿Eh? A intentar pegarme ahí Sin un brazo Coño Me estoy inflando a logros ¿Eh? 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 Y muerte Coño Iba a hacer el ejecución Ahora ¿Qué pasa, chaval? Mario, sí Pues soy el mismo de antes Reunamos lo que queda De la decimocuarta Y derribemos la torre Vamos, vamos Vienen más Creo que a estos Podría atacarles con lanzas, ¿no? Sí, para esquivar flechas Vale, muy bien Ah, bueno Con el espacio igual Coño, las piedras no, ¿eh? Coño, que pego al mío ¿Puedo subir por aquí? Tengo que pillarles por la espalda Yo creo Quiero verlo Tontos iguales, ¿eh? Toma, hostia En la boca En la boca, en la boca No, coño En la nuca no En la boca Que queda mejor Vamos Seguidme Pues Esos de allá arriba Supongo que son los que han bajado ¿No? No esperabas eso ¿Eh, Romano? Aplastado Por tu Ataque ha durado mucho ¿Eh? No me pegues Que no me gusta Que me peguen, tío Vamos a quitarnos a este Que es muy pesado Mira, mira Ni se lo ha visto venir Esto tiene que doler A estos del escudo Hay que hacerles bien La ejecución Porque si no Está fuerte, ¿eh? Hostia, que me mata Vale Ya no tiene brazo Y ya no tiene vida Logro Verdugo Jefe Otro de escudo Me quito A este Y atacamos A este Nada Fácil, fácil Muere, hijo de puta Me estoy inflando Me equivoco Siempre que voy a saltar Y tal Se me olvida Que salta solo Ey, le doy a espacio Que hace esto Aquí no se retrocede Hijo de puta Me ha dado Coño, que me matan No me matéis, tío A ver dónde empiezo Vale Bueno Había matado a estos Y Seguimos desde aquí Vale, gente Vamos a dejar por aquí El capítulo 34 minutillos Bastante intenso Este capítulo Mucha lucha Y tal Así que poco más Nos vemos en el próximo Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí